Ahí estaba Leal, la tira larga parecía buena, la corta directamente en la media altura que tenía el cuadro rojo. De pierna derecha mete el centro por arriba, intenta, le va a quedar de pierna derecha, de primera, gol! Gol! De primera la agarró Luis De León, Luis Enrique la prende de primera. Y dos a uno, descuenta en 36 minutos de juego. Y les decía, me gusta la respuesta que estaba viendo de parte del conjunto cobanero y ahora se vienen con esto. Se levanta el centro, el cabezazo, el balón que queda a la posición de De León y vea el guardameta, va a la posición de Medina ese remate. Pero me parece que hay un desvío y es el que termina complicando al arquero de Municipal. Aquí la repetición, no, desciende el balón, no logra entrarle de buena forma. Ahí lo vemos claramente, no hay desvío, no logra entrarle de buena forma al balón. Se le termina escapando al guardameta. Y con esto Cobán está descontando Luis De León. Vaya forma de anotar para Cobán en un momento justo. Se pone intenso este partido, adelante Giovanni en la parte baja.